Hola a todos bienvenidos a Lili y salud el día de hoy vamos a preparar una de las diferentes formas que hay para hacer el té chai en este caso lo vamos a hacer caliente así que vamos con los ingredientes y con la receta bueno la primera parte del vídeo fue como preparar el té chai concentrado y ya está totalmente listo ahora vamos a elaborarlo a disfrutarlo yo para ello voy a utilizar leche de coco ya voy como voy a sacar dos pocillos entonces tengo un pocillo de leche de coco tengo stevia al gusto y tengo el té chai que de antemano había elaborado está caliente todavía entonces voy a hacer lo siguiente voy a poner la leche voy a agregar aquí mismo puedo medir una taza para dos personas de té chai la ventaja de elaborarlo en casa es que no es dulce como lo elaboran en los sitios donde lo venden en mi caso yo voy a utilizar como endulzante stevia entonces este es al gusto de cada persona y ya está prácticamente elaborado nuestro té es tan solo batirlo así como lo disfrutamos caliente también podríamos hacerlo frío tan solo le agregamos hielo y disfrutamos de él gracias por ver el vídeo si les gustó denle pulgar arriba compartan con sus amigos escríbanos sus preguntas suscríbanse a nuestro canal síganos a través de facebook twitter instagram nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas